hola, bienvenidos un día más a mi canal y el vídeo de hoy comeremos ramen picante el que he preparado es este que tenemos por aquí es el de chili y jalapeño de la marca Maggi y la verdad es que no lo he probado nunca, no soy muy fanática del ramen hace tiempo sí que comía muchísimo pero después lo dejé porque la verdad es que tampoco es que sea un hábito muy sano pero bueno, hoy haremos la excepción tengo por aquí el ramen preparado y por aquí nuestros palillos chinos hace bastante que no como con palillos así que vamos a ver que tal como podéis ver por aquí me lo he hecho con bastante poquita sopa la verdad es que no me gusta hacerlo con mucha prefiero que queden más fideos que sopa y la verdad es que no me gusta que grita así que no me gusta porque me gusta lo que me gusta como no venir que me gusta y y y por aquí a pica bastante pero es soportable de momento le pegaría un solito a la sopa pero no creo que sea buena idea me se ha picado una cara comúnmente una partícula de esta sopa super picante en los ojos pilla erio Pero aquí tenemos un trocito de carne Que esto si lo he añadido yo No iba en el paquete obviamente Es carne de pollo ¿Vale ya me lo estoy acá o no? Vamos a probar la sopa No más Los fríos estaban bastante ricos Y de picante estaba bastante bien Pero la sopa too much No me gusta tan picante Ahora para terminar el vídeo Os quiero enseñar la forma que tengo yo De comerme los vídeos Cuando compro ramen Siempre me dejo un paquete sin cocinar El condimento lo tiro Y me lo como tal cual crudo Esto lo empecé a hacer Porque tuve una época En la que compraba muchos aperitivos japoneses Y vi que vendían ramen En paquetes como si fueran papas Lo que pasa es que estaba No lo vendían así Sino que lo vendían troceadito Y tú te lo cogías y te lo comías Y realmente es lo mismo O sea, es ramen Lo que pasa es que este está completo Vale, esto tiene que sonar súper crujiente Si, lo nuevas personas Y listo Y listo êtes sentidos absorbiente En la que compartes Y listo Después Porque sean Me gustando , qu mega Y listo Raúl Dave Et es que parece un poco raro pero estoy seguro de que no es la única que se lo come así para los amantes del ramen tenéis que probarlo así macos 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 amantes macos macos ¡Oh my god! Están mucho más ricos, ¿eh? ¿Quieres un trocito? ¡Mira qué buena pinta! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado no olvidéis darle un like Sususcríbete a mi canal y darle click a la campanita si no queréis perderos ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!